suscríbete y deja tu comentario también deja tu like gracias por el apoyo el mencho el actual narcotraficante más poderoso de la historia vamos a decir ya que el mencho ha puesto en jaque mate a los eeuu una potencia y también ha puesto en jaque mate a la dea la institución que se encarga de detener y perseguir a los narcotraficantes más poderosos eeuu está a punto de dar un golpe al mencho porque digo esto la dea que es una institución institución que se encarga de ejecutar y buscar personas que quieran entrar a la institución solamente para convertirlo en espía la dea está trabajando silenciosamente junto a los eeuu porque silenciosamente está reclutando jóvenes mexicanos que están jóvenes que están o que hayan pertenecido a dicho puntos de narcomenudeo jóvenes que ya que han trabajado en lo que tiene que ver con el narcotráfico que deciden retirarse la dea recluta a estos jóvenes porque ya tienen experiencia de este negocio saben cómo hacerlo para que todo ello les haga de maravilla la dea eeuu ha duplicado aumentado muchos millones de dólares por la cabeza del mencho y esto conlleva de que pueda aparecer una persona y lo venda porque hoy en día quien domina en este mundo es el dinero todo el mundo quiere dinero lo que todo el mundo quiere el mencho no está muy lejos los narcotraficantes siempre suelen esconderse en lugares donde ustedes menos piensan y la autoridad de saben que es así lo que pasa que ya eeuu está tomando todo en sus manos ya que el gobierno mexicano las autoridades mexicanas no han querido hacer nada para detener a este narco a este narco poderoso que tiene su sobra al país o la nación de méxico muchos ataques personas inocentes niños en manos de este narcotraficante este narco está preparado con el momento para enfrentar a quien se lo ponga en el medio cuenta con un tremendo al momento muy poderoso de último calibre tiene el alma terminé alto muy peligrosa que en cuestiones de un minuto puede derribar un vehículo a través de todo esto también la organización del mencho se ha expandido se ha vuelto muy poderosa porque es una organización ampliamente grande el mencho lo detienen o es eliminado el cartel de jalisco va a continuar y quizá hasta peor una persona que venga con sed de venganza porque hayan atrapado a su líder o hayan eliminado a su líder méxico es un país narcoestado es un país narcoestado que eso nunca va a ser destruido nunca va a ser eliminado ya que el gobierno mexicano entre hoy que esté tiene que tratar ese negocio y mantener las cosas con carma con los narcotraficantes ya que los narcos allí han demostrado su poder militar su poder en el momento de que no tiene miedo enfrentarse al estado méxico puede enfrentarse y detenerlo porque nadie le gana una guerra al estado ahora quizás el gobierno mexicano piensa en la sangre inocente que van a correr si hace un debate un enfrentamiento contra este narcotraficante el mencho por esta parte también hay que analizarlo y pensar de esto también el gobierno mexicano ha sido acusado de que ha recibido dinero del narcotráfico de la mano del líder de cartel de jalisco nueva generación de que su campaña fue financiada por el narcotráfico suscríbete canal muchas gracias